Os voy a mostrar un rincón del Monsan espectacular, que no es otro que un brazo de este río, del río Monsan, conocido como las Cadoyas Fondas, ¿de acuerdo? Reserva un lugar bañado por aguas verdosas, frías, eso no nos podemos negar, pero que están llenas de vida, que nos permiten pasar un día magnífico, rodeado de montañas estupendas para realizar cualquier tipo de actividad montañera, como puede ser escalada, como puede ser cualquier otra variante, y un rincón para mitigar este calor veraniego, espectacular, aquí veis una pequeña cascada que da vida a este lugar tan magnífico, aquí veis la roca caliza característica de la zona, y ya os digo, se puede hacer una travesía por todas estas baumetas, por todas estas baumas, y realizar algún pequeño salto para mitigar un poco la adrenalina, y contemplar este bello rincón, pues lleno de pequeñas oquedades, de pequeñas cuellitas, de pequeñas baumas, pues para protegernos un poco del sol y al mismo tiempo disfrutar de este agua magnífica, magnífica, que bien nos llenará un día familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!